Hola, buenas tardes. Soy Josefina Enrique, editora de Ediciones Labros, y esta tarde les vamos a presentar la novela La Décima Planta, de José Martínez. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia hoy en el Paz La Carraca. Nuestra editorial, Ediciones Labros, quiere aportar su pequeño grano de arena en el mundo de la cultura. Para nosotros es muy gratificante el que alguien nos proponga que editamos su obra, que nos confía aquello en lo que ha estado trabajando durante muchísimo tiempo. Para cuando llegan esos manuscritos, contamos con un personal muy cualificado que trata con dedicación y envelo cada uno de esos proyectos. Para todos, es muy satisfactorio poder ayudar a grandes autoras a que su obra vea finalmente la luz. Todos nuestros libros son tratados con especial atención para que el resultado final sea un bello elemento del que el público pueda disfrutar. Es así como hoy podemos tener nuestras manos esta novela, La Décima Planta, y presentarla a todos ustedes. Don Antonio Ruano, que supongo que la mayoría ya les conoce, les diré que además de ser asesor fiscal, es amante del dibujo y la pintura. A lo largo de los años ha recibido formación de diversos maestros, entre ellos Diego Canca y Manuel Moreón. Siendo su pintura particularmente autodidacta, se ve notablemente influenciada por los pintores de la Escuela Granadina de los siglos XIX y XX. Desde 2008 ha expuesto su obra, ya sea de forma individual o colectiva, en distintas ciudades como en Huesca, Granada, Sevilla o París, entre otras. Gracias Antonio por acompañarnos hoy en la mesa. Y José Martínez, bueno, muchos de ustedes sabrán que es origen de Alpacar. Desde muy pequeño le mostró una perpicacia expresiva alimentada por su gran amor a la lectura. Además de haber trabajado como asesor comercial y empresario, no podemos olvidarnos de su faceta de autor. No tiene muy claro cuándo le surgió ese deseo de convertirse en escritor, pero ha sido un gran lector toda su vida. Fue hace unos años, al llegar a la jubilación como funcionario, cuando esta vocación le encontró y le ha permitido escribir tres libros en este lapso de tiempo. Una de ellas, publicada en 2013, es La Casa de los Baños, preludio de la obra que hoy presentamos. Ha sido su ópera prima y en ella combina realidad, leyenda, historia y fantasía. La casa que proporciona el título a esa obra se encuentra en la Villa de José. Se trata de unos baños árabes muy deteriorados, de los que solo quedan los restos de un antiguo cobertizo que han guardado un misterioso secreto. Además, el lector se verá envuelto en un túnel ficticio que le permitirá viajar en el tiempo y proseguir por la búsqueda de respuestas. En fin, respecto a la obra que presentamos, La Décima Planta, es una novela en la que José nos deja entrever su yo interior, sus creencias, su fe, presentado todo en una trama que plantea cierta intriga y misterio, lo que aporta viveza y calidad al conjunto de esta obra. Todo comienza en un gran edificio de hormigón, de diez plantas, situado en una zona residencial rodeada por fuertes murallas, Villa Esperanza. Los recién llegados son asignados a cada una de estas plantas de acuerdo a la actitud que mantuvieron en vida. Todos quieren alcanzar esa última planta para poder disfrutar de las promesas pastadas. Los protagonistas, Enriquez y Lucas, son dos de los inclinos de esta villa. Canela llegará a esa décima planta. Para que puedan conseguir este ascenso, cada uno deberá llevar a cabo a una misión. Esto apelará a la vida de Martín, un empleado de Correos. Y bueno, al final los tres se verán envueltos en una trama llena de emoción, intriga, amorosa y optimismo, por lo que es recomendable esta novela para todos ustedes. Es en resumen una lectura muy amena que mantiene al lector pendiente de cada una de sus páginas. Y bueno, ahora les dejo con Antonio Luano, para que nos cuente sus propias impresiones de esta obra. Y muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor y una alegría estar aquí con todos ustedes de hoy. Cuando el autor del libro, mi gran amigo Pepe, me pidió que colaborara en la presentación del mismo, pues me sorprendió gratamente, aunque la responsabilidad pues también me ha arrumado por ello. Dado que nos conocemos desde hace muchos años, un calculado de sobre los 25 años, y con una relación bastante extensa, estaba yo en la certeza de que conocía yo a Pepe. Por eso me sorprendió, de nuevo, gratamente, cuando me dijo que había escrito un libro. Y no es que yo dudara de su cultura, ni de su capacidad literaria, pero de ser culto y tener capacidad literaria, a escribir un libro, pues la verdad es que va un rato, un rato largo. Por eso yo, aquí entre nosotros, acogí la noticia con un cierto escepticismo de... Y me sorprende de pronto, Pepe, con la Casa de los Paños, donde me encontré un relato muy bien construido, un argumento atractivo, de fácil comprensión, y haciendo un cine con los buenos viernes, me dejó un buen sabor de boca. A pesar de todo, como seguidor que soy de la foto Santo Tomás, tengo que meter el dedo en la llaga y la mano en el costado para creerme las cosas. Y como la fe no es exactamente lo mío, y no creo en la calidad del escritor porque ha escrito una obra buena, porque muchas veces ha pasado que ha sonado la flauta por casualidad. Así que mi amigo Pepe no tuvo más remedio, para callarme la boca a mí y a todos los incrédulos como yo, de demostrarnos su arte y su capacidad de escritor, y demostrarnos y decir que no es un fronteo, que no es flor de un día, sino que es la traducción de un escritor en cierre, y que empieza a demostrar su realidad. Y por eso nos presenta La Décima Planta. Yo, que más que un buen lector, soy un lector compulsivo, y por esto tengo más de leer bien, de leer mucho, pero quizás eso me concede algunos elementos de juicio para poder hablar de esta novela. La Décima Planta no es ni una novela de misterio, aunque el misterio intenta todo el relato. No es tampoco una novela romántica, aunque esas cosas extrañas que llamamos amor de la que todo el mundo habla y que nadie sabe exactamente lo que es, también aparece en toda la novela. Yo prometo que la fantasía está presente en el libro desde el primer párrafo hasta el último. Sin embargo, yo no me atrevería a catalogarlo dentro de los relatos fantásticos. Y aunque mi opinión, yo no la describiría como de literatura católica, cada capítulo del libro es una afirmación pública, clara y contundente de la fe en Dios que tiene su nombre. Claro, hasta la altura ya os estaría preguntando, si no es una novela de misterio, ni de amor, ni de fantasía, y tampoco es un catecismo, ¿qué es lo que ha escrito este hombre? Bueno, pues, para mí, la décima planta es ante todo un espejo de quien la quede. El concepto que José Martínez tiene de esta vida, a la que define acertadamente en su novela como la gran tribulación, es la creencia firme de que a través del esfuerzo, del sacrificio, de la entrega a los demás y con las buenas acciones, se va aumentando poquito a poco ese saldo de esa cartilla de ahorro especial, en el libro, en el hermano Paco, que yo antes creía que era San Pedro, pero le gusta que no, el departamento, San Pedro está en la reflexión y el hermano Paco está en el departamento de contabilidad, de ahí, la décima planta, en la novela planta, y va contabilizando exactamente a cada uno de nosotros nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, para que no nos presentemos ante el Señor, ante el actísimo, con las manos de la tierra. El autor está convencido que ninguna buena obra, aunque sea un simple vaso de algo creyente, que la gracia de compensa, y que el amor, el amor con mayúsculas, triunfa siempre. Por otro lado, José Martínez, ha sabido involucrar al lector en el misterio, hasta tal punto, y lo confieso abiertamente y aquí humildemente, que leyendo yo esto, que en la soledad ahí de mi casa, en el campo, anocheciendo, en algún momento he llegado a coronar un poco. Y también ha creado, y ha sabido crear un suspense entre amoroso y fantástico, que engancha, que hace, que después te dejara el libro, después te dejara el libro. Y todo ello lo sazona, lo agrega, con un mensaje de fe, su fe, la que él tiene, que no puede dejar a nadie de tiempo. Y llega al final, llegamos al final de la novela, con un nudo de emoción en la cara. Yo os prometo que por conseguir todo esto, muchos autores de renombre le habrían dado gustado a sumar un hecho. Y Pepe, José Martínez en la décima planta, lo consigue plena. Así que, visto lo visto, no le va a quedar más remedio que el primero, felicitar vivamente a su autor, recomendaros, que la le hay, y agradecer vuestra presencia y vuestra paciencia conmigo. Muchas gracias. El autor, don José Martínez. Después de haber escuchado a los dos, tanto elogio que no merezco. No sé si un día, aparte de que ya has descrito tú también, que ya no sé lo que yo voy a hacer. Lo que yo sí os diría a todos y a todo el que le recomendaba ya en la radio a mucha gente, es que para todo el que lea esta obra hay un antes y un después. Eso es muy importante. Porque yo os diría, como Antonio la casi le ha dicho, que yo estaba escribiendo al final de la obra y estaba llorando. Yo que he creado un personaje, que he creado una pareja, que he creado una historia y que estaba llorando. La lucha de esa protagonista que se ve involucrada en una maraña en la que llega a enamorarse de dos personas, porque tiene que encontrarle la misión que le encomienda Paco desde el más allá. Porque todo ocurre, claro, porque Martín, hay un problema en una familia, de unas apariciones, y entonces pues recurren a Martín y a ver si... y entonces Martín le escribe a su primo para que le mande a alguien a ver si puede curar eso. Y entonces en toda esa trama que vienen los protagonistas, que se ven involucrados por unos crímenes de 36, se remonta a 36, pues en los que son determinantes los dos, uno de ellos al menos, pues ella se ve involucrada en que se enamora de dos personas. Y se ve cómo puedo partirme, cómo puedo partir mi corazón en dos. Por eso dice, ¿cómo se puede recordar la pasión por la vida más allá del tiempo marcado en el calendario de cada persona? Porque uno de ellos también tiene que pagar por haber hecho cosas que... Entonces, la trama que desde el primer momento yo tengo siempre presente, me pongo en el puesto del que está leyendo un libro. Este libro podría haber tenido doscientas páginas más, tranquilamente. Sin embargo, no me gusta porque todos sabéis que la barco es un libro de triunfones de mil páginas y te mete una cantidad de fechas, de ciudades, de... que cuando le toque, que no le gusta mucho leer, nada más que... pues al momento que llega un poco se aburre. Y leer un libro de mil folios cuesta mucho. Entonces yo me gusta que le toque al libro y... y esa es mi experiencia, ¿no? Y que no lo dejes. Le cuente de algo encima de la mesa porque le cuente de algo. Y de ahí mi experiencia y eso, ¿verdad? Ya está. Y si alguno quiere saber más de eso, que os lo recomiendo. No por nada, no porque lo compréis ni porque... porque creo que es muy importante eso que os he dicho. Todos debemos de leer la décima planta porque... porque todos llevamos... llevamos en nuestro... en nuestro interior... una... una fe, una esperanza que... 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 que nos va a abrir un... en cierto modo nos va a abrir un poco la forma de ver la vida de otra forma. Yo creo que... al menos a mí me pasó. Y... y si queréis... pues ya está. Si queréis preguntarme alguna cosa que... que no queréis saber, pues... mucho gusto os lo digo. Porque es que claro, Antonio... ha dicho todo. Gracias. Gracias. Hombre, si os digo más cosas ya, os lo aclaro todo. Entonces ya... y eso que habéis dicho que no es para que lo compréis, que sí, que hay que compréisle, ¿sí? ¿Cómo? No. Esto lo vamos a comprar. Aplausos. 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 Pues esto es una trilogía, el tercero está ya, cada uno como veis, uno tiene 160 páginas, este tiene 300, y el tercero tendrá unas 350, el tercero se llama el detective de la novena planta, que le falta un capítulo casi prácticamente terminado, quisiera presentarlo en las fiestas del 2015 del año que viene, porque para agosto del año que viene, esto lleva unos trámites, unas cosas que no podéis imaginar, lo que esta gente tiene que, la que lo perfecciona todo y todo, es la que hace la maqueta y lo pega todo perfecto, pero eso tiene mucho trabajo y hay que empezar, empezando a primero de año, a agosto puede llegar perfectamente. Al último domingo de agosto que es la fiesta del FACAR, que es donde lo haremos, donde sea, el detective de la novena planta, y ya termina la trilogía y ya, descansa. ¿La cual sí, no? Pues, al fin. Puede dejar un otro, no se lo que sea. Se pueden leer separado, pero claro, si tú estás leyendo este libro, por ejemplo, y ya te dice, te dice, te dice, han pasado cuarenta años entre Paco y Martín, y dices tú, ¿y quién son estos? Entonces, si no han leído el primero, pues, hay muchas cosas que te van, que te llevan a, claro, por eso es por lo que, pero que, no es que continúen uno a otro, ¿no? Son historias diferentes, diferentes totalmente. Entonces, yo quería preguntarte una cosa. ¿Cómo te has documentado de los sitios que salen en el libro, por ejemplo, la iglesia de Andrea o Melilla? Pues, tengo una anécdota muy bonita que quisiera decirosla. Cuando yo tenía muchas cosas de lo de Melilla, me tengo un amigo que ya otra jugada me ha hecho. No para de hacerme ya, donde casi no, no ha venido. Y, allí está, allí está, allí está. Oh, ya está. Me acaban de hablar. Bueno, más que no había acabado de decir lo que iba a decir. Eso, me cogió un día, me apuntó mi amigo Pepe, y todos los sitios, todos los, lo que yo necesitaba de Melilla, ¿no? Pero luego, claro, luego yo necesitaba la iglesia castrense de Melilla, porque ya tiene que ir la protagonista allí, y quería saber cómo se llamaba el parro. Y digo, ¡oh, claro! Yo podía respuesta aquí para el donatorio, ¿no? O, y yo decía, pero bueno, aquí sí. Pues busqué en la guía del teléfono, y vi el teléfono de la iglesia. Pues cogí y llamé. Diga, ¿es la iglesia castrense de Melilla? Sí. ¿Quién es usted? Pues yo soy el acólico, el caritán. Mire usted, yo es que soy, tengo un asunto pendiente, quisiera hablar con el párroco de ahí, ¿cómo se llama? Dice algo, pues se llama don Francisco. Bueno, pues ya está, ya te he cogido. Digo, digo, está disponible, dice, lo está diciendo aquí, se dice, ¿qué quiere usted dentro de media hora de llamo? Pues dentro de media hora de llamo. Está bien, está operándome. Ya sé yo cómo se llama. Pues de ahí, de esa forma o de otras, pues me he valido para muchas frases, por ejemplo, como, por ejemplo, los que hay aquí en el puerto de Melilla, que se llama... ¿Cómo es? Esa palabra, que es real, ¿no? Pues todo eso me lo apuntó a él. Por eso me dice un alabo muy bueno. Y... y muchas cosas y de la plaza de bordeaux como describen la casa de todo lo que está detallada todo eso que sale ahora en la película de sacada el príncipe todo eso el parque de nantes y antes de que está escrito antes de la parte de la película los de la película se han basado vamos a preguntar bueno ya pero pero lo que yo hablo aquí es de meridia el primer libro de la casa de los baños tenía un significado tenía un significado como un como un elogiar a otra persona mi madre y entonces tenía si yo en ese libro pongo pongo nombres ficticios y no pongo nombres reales pues no sería una alabanza que hay el motivo del libro cualquiera que lo leyera le diría como una novela entonces tenía un significado el primer libro tenía un significado cosa que ya éste no tiene era una novela entonces al final de la sierra puede alfacar aparece una panadería muy inmensa con un señor no no como se llama el rey de la panadería no sería gabriel no no puede ser puede ser nicolá puede ser pero en el libro pero ya no pongo nombres ya pongo y una panadería y y así no pongo nombres porque esto ya es una novela ya nadie se puede sentir afectado que se puede sentir a la magia ocurre en un pueblo en final de la sierra que puede ser luego al final se aclara un poco claro que en Villa Esperanza no un barrio una una residencia de más Paco no tú no quieres saber nada no yo te veo ya por otro lado pues ya está si no tenéis más preguntas y eso pues pasamos a tomar un antito ¿no? si se compró lo mismo si ahí tenéis aquí aquí tenéis encantada una 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 pregunta el libro una vez escrito la sensación que tiene hacia atrás es de me habéis sentido placer o o habéis sentido eh es que como ha llegado un poquito tarde por eso es por lo que ya la ha definido perfectamente si eh el libro una vez que ya está escrito no 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 la placer no es la palabra sal eh eso no se puede decir eso quizás si las mujeres que han parido si lo saben la sensación que desde cuando el niño ha nacido acaba de nacer y lo ve la madre esa sensación en la que yo he sentido cuando yo he tenido esto en mi madre vamos es decir que eso cuando lo ha parido si si cuando yo lo siento así es decir que esto es una cosa que que eso no se puede como no eso no lo puede sentir nada nada más que hasta que lo vive si una cosa muy grande pero ya que que venga no se venga esto ni se hace por ganar dinero porque como veréis hay un poco de escritores que que estén ricos porque no porque cuesta mucho hacer un libro y hay muchos intermediarios y todos y todos tienen que sacar algo bueno pero pero que ese no es ese no es si que también se hace para ganar un hombre no lo que se pueda algo así algo así si ah no se tiene que hacer para esto también claro que si la gente tiene que ir aquí hasta los veintitores ya bueno pero que este es un actorio un negro de verte igualmente yo en esto hay que conjuntarlo entre el tiempo, el pasado, el presente y el futuro de etiquetas del pasado y anhelas si lo trama muy bien los personajes no se yo no sé yo si agradecer eso si si el libro no es ni antiguo ni moderno ni el libro que era un libro para todos los tiempos para todos los tiempos para todos los tiempos para todos los 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 todos todas las religiones por esto porque todos todos necesitan necesitamos una décima planta estamos para uno será una de una forma para otra de otra pero todos necesitaremos una planta y lo que es nuestro trabajo de aquí es procurar que cuando vayamos al otro lado pues nos manden a cuanto marco mejor cuanto marco mejor cuanto marco mejor a vos el 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 si alguien quiere un refresco pues también se lo puedo poner y ya está entonces si ya tú alguien ve eso ya no muchas gracias por haber venido